ya quería people llegamos acá a la fuente carrera vamos a ver día a hacer el cine editar a la belén estoy un poquito apretando ciertos amigos como que estoy un poco en chica espérate suscríbanse suscríbanse para seguir haciendo esto porque a mí no que me voy a poner más cómoda y cuáles son mío esto me voy a poner hoy día y así son las estrellas vamos vamos encontré hermosa listo me encanta andar así tan cómoda querida people y ahora le voy a llegar a la calle que le lleva un regalo nos hemos cagado cuál está y son mal lindas las veías que la mía por ahora con envidiosas mira son más lindas no no justo aquí llegamos a la fuente carrera donde nos vamos a juntar con mi querida belén sigo derecho ahí está arriba entre por aquí por aquí hola buenos días buenas tardes cómo le va bien llegó la belén y media hora esperándote llegó la belén media hora esperándote pero disculpe yo no le voy a ir muy lejos sí adónde chico y reo no conozco chico y reo te traje un regalo no me digas bueno ábrelo es que son más lindas las tuyas que las mías mira bueno mira las mías igual son lindas pero mira ah pero estas son mejores encuentro viste que son mejores las de ella está en la raja gracias gracias pensé que era una gaviota ah mis botas famers oye son de verdad 100% de cuero todo esto que estamos o con tecnología top text así estoy bien para una mejor calidad criada people así que ya lo saben durabilidad y precios increíbles también hay para el niño así que podríamos pedirle para el cabezón chico de pinca ponchito para el invierno ponchito son calentitas mira si ya que las tengo que poner que no me duche hoy día muy simple querida people lo pueden encontrar en balmer.cl has estado tomando jugo tu bebés sí mucho en serio tu peor caña una vez que celebre mi cumpleaños en el comedy y al otro día dije pucha que lata faltó carabocchi me dijeron belén bueno hicimos carabocchi bailamos fueca te sacaste la chucha le pegaste a alguien bueno este con este terminar y yo no me acordaba pero absolutamente nada o sea tu mejor cumpleaños no me acuerdo no me acuerdo pero puede ser Belén sin editar que edad tienes tú 40 cuando estás de cumpleaños el 5 de junio Géminis ascendente cáncer luna en escorpión o sea ya estuviste de cumpleaños sí y te dije feliz cumpleaños no tu estás de cumpleaños el 26 de febrero si nombre completo María Belén Mora Délano 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 si soy fina en serio amiga si te gusta tu nombre si cuál de los dos Belén y el otro no no María quedó en el pasado se perdió es como Belén María y te han dicho Belén María no María Belén sin la ave larga María Belén María Belén muy bien edad me dijiste 40 años esto es tu historia porque más adelante mi carta astral mi carta astral ya perfecto no tengo pico idea porque mi mamá tuvo ocho hijos en siete años y yo fui la cuarta entonces no se acuerdan ni cómo se embarazó de mí ¿cómo va a tener ocho? ocho hijos en siete años ¿y tú ya ir bien con todo tu hermano? ¿ah? ¿ya ir bien con todo tu hermano? sí mucha gente o sea tengo bloqueado la mitad pero pero en general me llevo bien ¿tu mamá cómo se llama? Bárbara ¿y esta fue la que te puso el nombre o tu papá? no sé ¿viste que hay cosas que ustedes no saben? no pues a todos los que le preguntan qué van a hacer no saben o sea a mí me pusieron yo sé que el Belén es por Ana Belén una cantante española ¿ya? y María yo creo que es porque mis papás son como muy pechoños porque pensaban que eras virgen claro por eso tengo que la María quedó en el pasado ¿tienes TikTok? o sea... ¿toc perdón? que enferma ¡se me va! ¡Stock! no, no tengo... no pero ni uno o sea no soy como de no sé no tenéis ni una manía de nada no y si veía algo no lo ordenáis o si vaya al baño o tiene que ser tu baño o no nada no, nada bueno ¿en serio? o sea soy como súper relajada ¿tienes amigos en la TV? ¿sí? muy pocos ¿quiénes? eh... la Sandra que era la que se comía el toto en Morandé que ahora somos súper amigas eh... la Yamila Reina ¡ay! es muy bacala tremenda, máxima, maravillosa eh... eh... el pato fuente el toto que me lo como hace... ¿hace cuándo te lo comen? eh... desde el primer día que fui a Morandé ¿cómo estás leciendo? ¿no? no, primer día él me invitó a comer y aquí estamos ah... la verdad es que no lo amo hace 5 años pero... como que paja terminar y... pero el día que ustedes se conocían ¿a ti te gustó el tiro o...? encantó ¿en serio? ¿y él? eh...también yo creo porque me invitó a comer y tuve que fingir porque me invitó como a comer pizza me comí como un cuarto de pedazo súper lento porque tú no seas abuegada y te he dado cuenta pero igual la ordinaria es polígio esto que sobró me lo llevo y llegué a comérmelo así con ketchup con toda la hueá porque una ordinaria ¿cuánto tiempo iban juntos? 11 años más o menos ¿cuánto? una ordinaria básica evolucionemos Pamela por la cresta 11 años ya mira, claro mucho hueona mucho tiempo la verdad Ana es que yo fui a tu casa sí, me acuerdo eso fue después de Morandé se me desaparecieron un perfume varias cosas y un cenicero un cenicero ¿verdad? no, más que la cresta sí, mucho llegó el toto fue tocar guitarra ¿te acordáis? sí, me acuerdo ahí cambié la chapa sí, me imagino pero no viví ahí aquí no viví en otro lado lugar más raro que hiciste el amor no sé si raro pero en varios estudios de televisión me está iglesiando ¿con el toto? sí, pues hueona avisando a mi foto que fue infiel toda la vida quiero decirlo ahora ¿y no te dio miedo? no, pero es que era en ese tiempo cuando uno recién está empezando y como que la calentura la calentura la calentura ¿cómo te iba en el colegio? bien promedio sobre 6 ah, pero bien sí, pero en comportamiento me iba mal porque era como era desordenada sí no te entendían no y aparte de visita atencional me pica los dedos 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 sí porque está ahí todo rato ¿no te has dado cuenta? no y cuando hablas ahí delante está ahí sienta ahí todo rato con las piernas así no, pero eso es por el déficit atencional me tengo que estar moviéndome estoy estresa aquí ¿qué es eso? si tenía sobrenombre ah, si tenía sobrenombre ¿tenía ahí? eh, veleno veleno, pues veleno, compadre, boliviana o Munra ¿por qué? porque era fea Scottie Pippen que era un basquetbolista por la nariz ah, pero me estás hueviando no, no, Q por Mono Guliá fea Q por Fea Guliá pero sí, es verdad te lo juro esos mismos compañeros ahora me pidan saludos para la alianza de sus hijos yo les digo ¿no te gusta hacerme bullying con Chotumare? y no se los mando lo estáis lisiando ¿y lo pasaste mal? no ¿te da lo mismo? ah, pero qué bueno que tengáis esa personalidad porque si no estaría igual de suya no estoy curada de espanto ya me lo tomaba con humor no, no queda yo todo me lo tomo con humor no me estreso con ni una wea pero no me preguntes de ti ya ¿ya? ¿por qué? ¿por qué dicen que estamos mal? todas esas preguntas ¿te han llegado mensajes hot en tus redes sociales? sí pero te dan risa, los miras, abrís la cuestión sí, me han llegado fotos de penes mentira sí ¿de cualquier color? puta, no me fijé en el color yo a todos les respondí ¿y esta puede mandar? y así como ah, porque no eran bonitos no bueno, no es bonito el pene en general lo encuentro lindo lo encuentras lindo porque tú eres enferma estéticamente no es lindo es más lindo que la vagina que nuestra vulva ah, no sé cómo tú tienes no sé cómo la tienes pero la mía no es fea pero qué bonita yo encuentro que sí, fíjate ¿en serio? como que el ginecólogo me ha dicho ay, güey, ahora cómo te ves aquí sí, sí qué delicada, qué bonito sí ¿te han sido infiel? sí ¿una vez? mil veces ¿en serio? sí ¿no el tótomo? no, todos los anteriores ¿todos los anteriores? sí ¿y los pillaste? sí ¿así con el magia de que pillaste? porque lo comentaron no, es que ponte tú un ex me cagó con 12 compañeras de la U una docena doce sí y otro ex nunca terminó con su ex entonces yo parece que siempre fui la amante algo así ah, mía no, súper bien qué bonito sí, bonito pero no te importa no, me importa un pego sí igual que la de mi Rosenta me importa un pego ¿qué te pone feliz? actuar ¿te gusta mucho? me encanta soy adicta al escenario me subo a un escenario y me siento a la raja al tiro antes me siento pez soy muy nerviosa estoy para la cagá se me aprieta la guata pero me subo a un escenario y soy el ser humano más feliz del mundo ¿eso es lo único que te hace feliz? la piscola ah bueno y mis hijos mi familia pero a mí igual me hacen feliz mi hijo y también no me hacen feliz obvio no, pero así actuar ¿qué te enoja? la gente mentirosa la gente hipócrita la gente falsa la mentira en general sí ¿y qué te calienta? alguien que tenga sentido del humor alguien que tenga sentido del humor ah que eso es muy bacala eso me encanta me encanta de hecho eso me encanta ay que subicado ¿quién te está escribiendo? no sé ¿cérrate tu instagram? no, lo dejé privado ah privado ¿por qué? porque llegó mucho hate después de Viña y se estaban poniendo violentos o sea ya venía el hate desde antes desde el 4 de septiembre y ya se estaba poniendo muy violento entonces decidí ¿pero que te dio miedo en algún momento? o encontraste que era muy brutal no, era muy brutal porque no era hate hacia mí ¿cachai? sino que como que ¿a la familia? ay me estoy golpeando sí no, y ahí yo no un poco sí ¿no denunciaste? eh... no no ¿por qué si podías denunciar y si tenías ¿podías saber quién era la otra persona? sí ah, yo lo denuncio sí, pero es que llegó un minuto para mí que el nivel de hate era sin mentirte no sé, 800 mensajes al día ¡concha! entonces habría que tenido que denunciar a... no, no, 800 tiene razón ¿bebes? mmm... mucho ¿en la pandemia bebiste? sí, obvio es obvio que no excedimos en la pandemia no, pero es que yo siempre he tomado harto entonces como que en la pandemia no no cambió mucho ¿pero qué tomas? ¿qué bebés? Alto del Carmen 35 ¿te auspicias? no dile que te auspicias Alto del Carmen auspiciasme pisco la perfecta Alto del Carmen 35 tres hielos pisco hasta que el segundo flote coca normal una bombillita nada más veinte de esas, déjame veinte no me digan hoy, es que tengo este este pisco artesanal Puerto un Pico Alto del Carmen del 35 listo que son tus nuevos aficiadores de aquí en adelante dile, por favor ¿tomaste antes de entrar al festival? sí, por supuesto ¿en serio? tenías que haberle dicho ello y le hubiera hecho una foto como amiga ¿viste marketing? sí, no sé si se fue ¿alguna vez saliste con alguien que después se te olvidó el nombre? no y de hecho no tuve muchas noches locas en mi vida como que encuentro, es que no sé, no es de cartucha pero como que, así como conocer un weón y acostarte al tiro como que, no sé, nada como cosa, nunca lo hice yo creo tuve noches locas pero con gente que ya conocía, ¿cachai? y nunca así como, ¡ay! conocí a este hombre en un barco ah, ya como ya no tenés listo, no famosa ah, pero es que esa vez con respeto lo voy a hacer ahora porque está casada no estoy casada, estoy pololeando hace 11 años ¿y te vas a casar? preguntarle al toto, a mi no ¿y tú no le puedes pedir matrimonio al toto? sí, pero es que ahí me tendría que hacer cargo yo de todo, ¿cachai? así como de... ah, ¿y crees que él saca cargo de todo? claro ¿y de todo? ah, muy bien me parece ¿alguna vez has salido con alguien famoso que nunca vas a decir el nombre? sí ¡ay, mira que me encanta! sí ¿y esa persona sabe? ¿cómo? ¿que salió con él? sí, pues bueno, estúpida, estúpida espérate, ¿y el toto sabe? bueno, no sabe no no te voy a avisar cuando salga esto para que ese día el toto no lo vea ya no, que lo veas, no importa quiero mandarle un saludo al Quique ¡ah! no, mentira suerte cuadra algo que siempre quisiste hacer pero nunca lo has hecho ¿como dedicarme a algo? o dedicarte a algo, o hacer algo, o no sé raparme puta, a mí me encantaría siempre puta, mi sueño es raparme, pero por pega no lo hago pero me encantaría así como... pero si fuera por pega, yo siempre he dicho que hay una parte de la serie o una película en la cual la gente vene que era de mujeres, cárcel de mujeres ¿ya? ¿no la viste? no que hay una actriz que se pela porque está en la cárcel ¿cachai? estilo como de Mimur, que vi en tren y se empieza a pelar ya, pero una no es de Mimur, pues bueno, yo parecería hombre sin el pelo, pues bueno si tengo carita de hombre, pues bueno no hay gente que pelar se ve bonita, ¿cachai? sí sí, no a todo el mundo le viene el pelado sí a mí no me viene como el pelo más para arriba y rapa acá al lado claro, una cosa más... una caldita jara, ¿cachai? como... se ve increíble la cabezona calabato favorito eh... yo creo que concha tu madre ocupo harto el concha tu madre sí ¿qué te da vergüenza? nada, yo creo a esta altura como nada o sea, ¿tú pudiendo en la calle desnuda? sí a otros les podría dar vergüenza, venga a mí me da... pudor no, no, para nada ¿te saco fotos? ¿de nuda? ¿te sacaste fotos de nuda? no en algún momento sí pero no, no las publiqué ah, ya no, o sea, obvio tengo cierto pudor pero así como algo que ellos dijeran no, jamás lo haría que plancha no ¿habrías por ejemplo una película donde tenís que hacer un desnudo así como artístico? absolutamente si es que el guión lo justifica ningún problema ¿en qué te gustaría trabajar si tuvieras que hacer una película o una serie? terror me encanta el cine de terror ¿terror? me encanta onda actividad paranormal, el exorcista ese tipo de hueas me encanta hago dormir al poncho con el conjuro veo todo el día cine de terror me encanta el conjuro, yo no la pude ver me cae entera no, me encanta me lo hace memoria ok, ¿qué es lo mejor que sabes hacer? es que fíjate que yo soy una mujer de varios talentos ok, dame uno cocino la raja cocina bacán cocina canto la raja canta la... verdad que cantáis muy bien bailo la raja ¿cuál es tu canción que te sale mejor así siempre? varias varias no, no sé no sé no sé pero me encanta cocina, canta te bailo te hablo en idioma ¿qué idioma? inglés, francés, alemán, portugués, italiano ¿qué tal? ah, pero tenés tu idea, amiga sí puedo hacer doblaje puedo hacer pos en off no, esta tiene una weá que yo la amo te acordáis que un día estábamos en el camarín y dice cuando sale esa... la... la huincha que uno no alcanza a leer esta weá toda la raja ah, sí que esta weá la hice un día y la miré así que no puedo creerlo porque yo es imposible no, me encanta imposible ¿puedo darmela? ¿te la acordáis? no o la preparamos para cerrar por favor que tenés que hacérmela pero te puedo hacer el buzón de... de entel dale ya usted será transferido a un buzón de mensajes después del tono grabe su mensaje para terminar marque el asterisco o solo cuelgue hueona al igual me están perdiendo entel viste hueona te sale bacán y te hablo en lengua te puedo hacer acento acento como española te puedo hacer como española te puedo hablar un poco más madrileña o quizá más barcelona que es un poco más... eh... más modulado joder también le puedo hacer como una parcera como una colombiana y yo le puedo... ay mi hija no se me ponga nervios pues... no... no... normalmente lo hago dormida estúpida ya cocina, canta, baila y ya vemos que hay crónica tu nombre artístico es Belen Belenaza quien te lo puso? mis amigos porque siempre me mandaba belenazos así como... es como un cagazo ah te pasan cosas siempre? siempre pero que te cae dice estupidez me tropiezo me desubico cachai como... como el chavo del ocho que llegaba el profesor Kirapali y todos se quedan callados pero a vos te pasa esa hueca a mi me pasa siempre esa hueca ah? la desubica más grande? putas que tengo tantas hueonas una que voy a contar porque bueno no voy a contar una hueca que después... no, no fue una de las dos juntas no, tengo una que te la voy a contar afuera de cámara que es hermosa eh... no, una vez que fui a una obra de teatro eh... estaba en primer año teatro y era una obra de puta un director super aclamado y yo me había leído medio libro de la hueca y en el... no se como en el... en el intermedio de la obra yo salí a tomar un cigarro y de repente me puse a comentar la obra de una vieja pero si... muy como actriz ¿cachai? como... si, actriz no, no me parece que se esté cumpliendo los estándares y la hueca de repente se acerca un viejo me pide un cigarro le doy me pregunta mi nombre yo le digo Vilén Mora y soy estudiante de actuación y la hueca ah, y donde lo anuncié al desarrollo y la hueca y tu quien eres? yo soy el director de la obra y es por eso que Vilén Mora jamás ha sido llamada al teatro al teatro nunca no, jugo de litro de litro ¿y para que así saco ya? porque una es así bueno otra amiga no, yo cuatro ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? eh... hago pipí y... reviso el celular ¿eres buena para hacer pipí? sí ¿tomas agua? no ¿no tomas agua? no, no tomo agua como de los once años yo tomo coca cola ¿viste? yo también no tomo... ¿qué forma de tomar agua? es que encuentro una lata no, una lata pero a mi nadie me ha dicho ningún doctor que estoy enferma no, a mi si un equipo de especialistas de hecho se juntaron se juntaron me sacaron un poco de cerebro para analizarlo huevana clínico ¿tienes un solo instagram o tienes otro para mirar para sapear? no, tengo el mío y el de Lady de Bonet un personaje que tenía la cuestión ah, el personaje que tenía la cuestión ok ¿y con eso sapeas ya todo o no? no, no sapeo ¿no eres como media para mirar cuestiones? ok ¿qué te pone nerviosa? ehmm no se ay me puse nerviosa no se no se que me pone nerviosa cuando te subiste a Viña ¿estás nerviosa? si, mas que la chucha osea si siempre antes de actuar me pongo muy nerviosa aunque sea un bar o sea un escenario grande y siempre he dicho las personas que porque hacer humor es una de las cosas más difíciles porque vaya a cantar tenis tu rutina y chao es otra cosa animar también no es tampoco tan grave pero creo que hacer reír a la gente es una de las cosas que me encanta que me hagan reír entonces ya con eso uno se enamora de cualquier persona pero cuando tu estabas ahí en el escenario antes yo siempre digo tiritas las piernas osea es que a los frios ¿que pasa? no es como cuando dicen con ustedes en este escenario no es cuatico es palpico ehmm no a mi me dan el nervio no ese nervio que paraliza sino que esa hueá como ay que rico bueno así como quiero salir así si como ansiedad y ahí cuando llegaste y ese te da un viento así como me relajo yo me subo a un escenario y es como ya era ya estoy acá ya ¿y te sentiste como en el escenario? si super ¿volvería ahí? si ¿no te da miedo? es que siempre me da miedo un poco bueno pero me gusta el miedo como que soy adicta a esa adrenalina ¿cachai? como a la incertidumbre no me podría dedicar a una hueá que yo sé que va a pasar todos los días y hay que pasar por ejemplo si que te llaman ¿como crees que te va a ir? porque como crees tu que te fue sinceramente yo encuentro que me fue bien no me gané las dos gaviotas me pifiaron siete minutos pero en los otros cuarenta tuve más rating que la Cristina Aguilera y me veía flaca como perra bueno si te vayas linda o sea ya llegar al escenario ya es un éxito ¿cachai? y los actores y yo creo que los comediantes en general estamos acostumbrados a fracasar no a tener éxito porque uno siempre está probando chistes ¿cachai? y siempre cambia el público entonces siempre la rutina aunque la tengáis escrita y hecha mil veces va a cambiar porque el público es distinto porque el ambiente es distinto ¿cachai? entonces uno siempre se sube con la premisa de que te podría ir mal si te hubieran dicho si te dijeron para pasar esto en el festival ¿tú creído? no sé no sé si me hubieran dicho todo lo que iba a pasar ¿qué consecuencias te trajo por ejemplo el festival de viñas? ¿tú sentís que tenís menos eventos? sentís que la gente te hizo mucho bullying ¿sentiste que fue como un bajón tuyo? sí sí por razones obvias porque nos llama la atención a un evento empresa a llevar a la que pifiaron ¿cachai? por razones o sea si yo fuera girente marketing llamo a la Pamela y la iba ¿cachai? no me llamo a mí por razones obvias pero ponte tuyo tenía cerrado todo marzo y abril con eventos que no se bajaron a pesar de muy bien pagados y yo decidí suspenderlos porque necesitaba parar también ¿cachai? ¿cachai? y ahora estoy con una gira en dreams y tengo rutina nueva y... vamos de nuevo ¿cachai? ¿te reseteaste? sí obvio igual heavy heavy ahí me digo ahí ya me cago yo creo que igual me hubiera ido pero a mí ya... pero ya me pasó lo peor sí ya más malo eso no te puede pasar más que eso no me puede pasar entonces me subo ahora mucho siempre me he subido relajada en el sentido de que confiando en mi trabajo pero ahora me subo como desde otro lado como ya pico ¿cachai? si te gusta bien y si no te gusta hay mil comediantes más ¿cachai? ¿qué te dijo el Toto? felicitaciones ¿cuándo te... estaba contigo ese día? sí sí pero es que igual es muy heavy porque la gente lo ve como... pero sentir todo lo que... no y la gente se acuerda de las pifias no se acuerdan del resto ¿cachai? y está bien ¿por qué no paraste cuando te dijeron aquí paramos cuando estaba ahí arriba? puta porque hay que estar ahí arriba para... para cachar era una adrenalina muy grande eh... yo no entendía lo que estaba pasando porque no veía las pifias solo las escuchaba ¿cachai? eh... entonces me quedé como... mirando y también pensé puta si los hueones los... los dejé aplaudirme y ahora quieren pifiarme pifedme ¿cachai? si ya empezaron la huea no va a parar si me bajo ay que valiente te felicito igual te he dicho te felicito ah si alguna vez hay peleado sí ¿y perdiste? no le quebré la nariz a una mujer que ahora es de la fuerza aérea pero cuando es chica pero que te hizo algo me dijo tonta a mí me podía decir cualquier cosa pero yo tonta no soy entonces me piqué me di vuelta le pego un combo en la ñata narigona a la amiga entonces se la tiré pa'l lado ¿y sabés quién es? si po' obvio y trabaja la fuerza si tiene un cargo en la facha si cargo altísimo amiga pero vos ¿qué le disculpas? no ¿qué le disculpas? hace días si tuvieras que irte a una isla con dos personas de la tv ¿con quién irías? oh bueno me gustó aparte del toto no pues si no el toto amiga puta me iría a cagar la risa ponte tú contigo y la llame y la reina no hay signos no acordaríamos de nada si pues por eso sería hermoso ay sí no no ahí cagamos no tenemos nada que hacer buscándolemos 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 es imposible weona ¿alguna vez te hiciste pipí? me hago pipí siempre pero está como la chiquita weona no pero es que yo he tenido dos partos vaginales weona pero tú tenés que apretarte no pero es que ya weona yo no me puedo resfriar primero porque no tengo plata y segundo porque todo se me meo es así de simple bueno viene el canje ahora para que le por favor porque vale un palo y medio dos palos me hago tres veces desde que empezó esta entrevista por eso me he visto de negro para que no se lo expliqué para que se note me es una puta oh dice vamos con cosas que te atrae de otra persona física las manos las manos si viste que tenía un toque de las manos me puedes dejar en paz con cheto madre ya voy a poner las manos acá me gustan las manos de un hombre y el olor el olor rico el olor el olor el olor el olor porque ese olor que tienen los hombres cuando salen de la ducha así el olor propio ese ok muy bien psicológico que tenga sentido el humor sentido el humor plata no no te interesa no nunca te ha interesado no muy bien a mí sí a mí sí si no me habría casado con ese famoso que me agarre pudo arriba abajo al lado de laito rico de laito con una pierna arriba pero es como de flojo con hueona de lado ya pero hueona yo no soy fitness hueona sin ninguna perrito también me gusta es así muy bien tu primer beso te acuerdas sí cuando fue cuando tenía 14 años con un compañero que se llamaba Javier Follador ese era su apellido imagínate mi segundo apellido era Delano y estaba sonando sigues dando vueltas en mi cabeza no fue todo hermoso es que hueona ¿cómo se llamaba? Javier Follador es que hueona Javier Follador y tú te llamabas Belén Moras Delano no nos hubiéramos casado éramos los Folladores Delano es que hueona te lo juro te lo juro ¿en serio? y ahí le diste un beso tú o él ehhh no él pues obvio yo creo y por una apuesta tiene que haber sido porque yo no era muy agraciada ¿y qué tiene que ver eso? no sé bueno yo tampoco era muy tenía así unos bigotes y de hecho a mí nadie me pescaba en el colegio así supe porque en la otra casa ¿qué pasa? ¿ah? ¿a qué edad? a los 14 ah ¿tu primera vez? bueno ¿tú puedes creer que yo no me acuerdo? no me cabe ninguna duda no yo me acuerdo porque yo soy de familia como súper conservadora entonces mi mamá siempre me decía te va a doler te va a doler vas a sangrar así como que me metía mucho miedo y yo había como romantizado mi primera vez ¿cachai? pensando como quiero escuchar esta música quiero que hayan velas quiero que haya frutillas con chocolate espérate y la weá mi primera vez terminó siendo estoy hablando yo tenía 19 años ah igual fuiste grande sí grande el 2002 y habíamos estado desde las 10 de la mañana chupando en un bar de mala muerte cuando la cerveza escudo estaba 3 por luca 3 litros por luca cero romántico y en guatá es chela con platos de chela tufo a chela claro no 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 que mal todo pésimo todo pésimo pero llámalo para ver si ah pregúntale de nuevo no es el papá de mi hijo mayor de hecho ah en serio ¿tu hijo tiene que edad? va a cumplir 19 de octubre tiene 18 19 años ¿tu número favorito? mi número favorito es el 5 ¿por qué? porque nací el 5 mi hijo nació el 5 ¿también es el 5? sí ¿el 5 de? octubre octubre ¿y tú el 5 de? julio junio 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 dicen que las gemini son medias para allá ¿quién dijo eso? hoy día una tarotista dijo que tenían como doble ¿y la vanessa de droz? porque la vanessa de droz dijo que mi madre la chuntó así que sigan a vanessa de droz es súper buena tarotista la chuntó la chucha a su madre ¿te habéis sacado el tarot después de eso? no ¿nunca te habéis sacado el tarot después de eso? o sea mil veces pero después de viña no no, no lo he hecho me gustaría deberíamos hacer una sesión una sesión después con famosos y tarotistas pero así buena tomándose algo conversando así y cagar la risa se viene esa cuestión tenemos un reflejo ¿ya? no pienses espérate, déjame hidratarme ok te tiras pedo adelante como pareja? sí no, no, no ¿por qué? ¿y por qué no? porque eso no se hace no me importa, me importa un pico me tiro pedo, me tiro platos ay ya sí, ordinaria yo soy ordinaria por eso no soy rostro de nada ¿y tu mario, tu pareja no le molesta? no, es que ya está como... está puro de espanto sí, ya fue ella reflejo, vamos bueno, andé con compañía la mejor pega que he tenido ¿cuánto año? eh... 10 10 ¿televisión? falto moro ¿hamburguesa? con queso, siempre ¿dónde estamos? la Fuente Carrera la mejor hamburguesa de Santiago eso era, pa' amiga olor eh... al limpio 18 de septiembre cumpleaños de mi suegra 3 cumpleaños de mi suegra sí desubicas a la señora orgasmo rico ay, rico dinero eh... falta monstruo de viña eh... no existe el monstruo Toto rico me encanta la red paguen ¿qué pasa con la red? te pagaron, no te han pagado no ¿cuánto tiempo trabajaste ahí? un año me estabas diciendo que un año no te pagaron eh... no, es que nuestro contrato es por dos años era por dos años ya y nos dejaron de pagar hace mucho tiempo después estamos como en tema legal ¿en tema legal le gusta? demanda y toda la cual y a muchos no la han pagado ah... o sea, la cosa es grave 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 sí sí ¿y qué te dijeron que tiene que pagar? sí ¿ah, tiene la hamburguesa? sí sí ¡ay, ya está! ay... 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 oye, chiquilla, mira, les traje la especialidad de la casa bueno, ustedes saben, son smash burgers la bolita de carne va a la plancha, la aplastamos Eso le da una crocancia que es inolvidable, por eso que están viniendo todos los famosos últimamente, así que le agradezco. Esta chiquillo es una hirarrasaval triple y esta es una blestgana. Esta trae palta. Una belengana. Blestgana. Ah, es que una belengana. Le vamos a poner un nombre a la belengana. No se hagan de neunas. Vamos a hacer el empeño. Oye, entonces, para que prueben y ahí después me comentan a ver qué tal. Ya. ¿Tiene una miradita? ¿A mí que tiene hambre? No, yo no como desde el 2014. ¿En serio? No, pero es que estas hamburguesas de verdad son las mejores hamburguesas de Santiago. Esquisita. Es como una característica especial del local. Está violento de que las babas fritas en todos los locales se han congelado y ya como que pierden un poquito la gracia. Ah, de razón. Siempre vamos a mantener babas fritas caseras, pan de papa, queso y carne en pleno propio de nosotros. Así que disfruten chiquillas. Y también para que sepan hay opciones para veganos. Ah, qué bueno. Más de 15 opciones. Me trago a casa. Por favor, me trago a casa. Ya me manché. ¿Algo que decirle a alguien, a tu people, a tu gente? Eh, que me sigan. ¿Cómo estáis de día? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Sí, bien. ¿Porque te veo más tranquila? Sí, es que estoy muy medicada. Ah. Estoy muy medicada. No, estoy bien, estoy tranquila, ya me pasó. Hay mucha gente que pelea en fuerza y no, ya pasó la weá, uno no se puede quedar pegada en eso. Uno tiene que seguir trabajando, ¿cachai? ¿Tú estoy ahora trabajando en los Dreams? Estoy haciendo stand-up en bares, tengo una gira en los Dreams, eh, pero ya me estoy moviendo, mañana me voy a, o sea, tengo Valdivia, Temuco, Puerto Vara. Ah, pero ya partiste bien entonces, amiga. Sí, ya partí. Sí, ya volví. ¿Nos vamos? Quería, people, para que vayamos tranquila, pues, amiga, ¿cachai? Oye, gracias, yo sé, bueno, yo vine porque la Pamela Iba no podía, entonces yo... No, mentira, no mentira, no mentira, mentira people. No, nosotros hablábamos hace mucho tiempo y todo, pero que otra estaba con el cabezón chico, que es la cuestión, que no sé qué, que los otros no podíamos. Por la bendición. Por la bendición, digo, la bendición grande, entonces no podía, por eso. Solo, amiga, por el éxito, por todas las cosas lindas que se vienen. Y salgo por el fracaso, porque el fracaso nos construye y nos reconstruye. Pero por supuesto. Mira, la hueona poeta, con chaval, no estoy medicada. Está bien, tu mejor momento. Tres risas. ¿Algo que preguntarme? No, no me voy a meter en tu vida privada. ¿A por eso no le estoy diciendo esto? Estúpida. Gracias a Bamber, a Bamber. A Bamber. Miren, miren mis zapatillas. Bamber. Eso. Con tecnología. ¿Y cuál le quiere decir? Copper Tech. Sí. ¡Ah! Te mandamos un beso a toda la people. ¡Chao! Besos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Esperar! ¡Dó monte! ¡Ah! ¡Si, tranqu Sco.